A Dios te alabamos, a ti Señor te reconocemos, a ti me reconoce, a ti me reconoce, te venerá la reacción. A Dios te alabamos, a Dios te alabamos, a ti me reconoce, a ti me reconoce, te venerá la reacción. A Dios te alabamos, a ti me reconoce, 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 te venerá la reacción.